¡Hola mis chicos! Literal, cualquier pregunta que tengan Y pues sí, vamos a ver qué tal sale esto Yo ya les dije a ustedes en nuestro chat de Whatsapp Que este video venía Y también que si se enfoca o no Bueno, pero aquí les estoy diciendo que me den sus preguntas En la cajita que les puse en Instagram Así que ahorita voy a ir a Instagram para ver qué preguntas hay No sé si elegirlas de una vez No, no, no vamos a hacer trampa Las voy a ver, no las voy a elegir Vamos a ver qué preguntas hay Voy a traer lo que se necesita para empezar este video Que sinceramente estaba pensando en empezar a responder las preguntas Cuando ya esté entonada Así que primero me voy a entonar Vamos a ver los suplementos No sé cómo decirlo Lo que se necesita Verán Esto es algo que ustedes no saben Uy, no Este video solo lo voy a hacer yo, obviamente Aquí está lo necesario Sinceramente no quisiera decir marca Porque no me auspicia Esto es algo que ustedes no saben No sé si decir marca Bueno, solo les voy a enseñar así Compré esto Yo probé esto en México Y desde ahí me gustó Sinceramente Entonces esto tiene 8.5 grados de alcohol De todos los videos donde mi hermana y yo hemos tomado Esto creo que tiene más porcentaje de alcohol De lo que tiene la bebida azul Como les sabemos decir Así que a mí en lo personal me gusta tomar esto O sea, si tomo, tomo esto O sea, este es mi trago favorito por así decirlo Y ya, para que sea el video más... No divertido Porque todo es divertido Todo lo que yo hago es divertido Y no para que sea más dinámico y todo O sea, como para no estar esperando y todo eso Primero creo que me voy a tomar uno Y conforme va el video Me voy a tomar otro Este video va a tener tres etapas La primera es Ya cuando esté entonada Voy a peinarme Voy a intentar hacerme un peinado Para ver qué tal me sale La segunda etapa va a ser Haciéndome un maquillaje Haciéndome un maquillaje Para ver qué tal me sale Y la tercera etapa Si es respondiendo las preguntas Que esa va a ser la etapa más larga Porque... Ay, no Yo por encima Apenas cuando subí la historia Por encima vi algunas preguntas Y yo dije Dios mío ¿En qué me metí? Esa es la historia que puse Y ustedes ya... O sea, hay demasiadas preguntas Voy a intentar sacar las más interesantes Las que no he respondido Y ya Aquí literal hay unas cuantas O sea, esto sí hay que elegir detenidamente O sea, va a estar potente esto Va a estar potente Pero saben, a mí me gusta como Responder preguntas Y sus dudas y todo eso Porque es como que estoy hablando con ustedes O sea, cualquier cosa que yo les pueda resolver Les resuelvo Mientras me tomo el primero Voy a ver algún video Tomo un sorbo cada vez que se escuche tal cosa Entonces voy a ver uno de esos videos Para ver qué tal me va ¡Gracias! Bueno, ya estoy medio entonada Como que entrando Así que ahorita Siento que ahorita voy a aprovechar Peinarme Porque, ajá La primera actividad Peinarme Voy a traer el espejo para acá Voy a abrir el otro La otra bebida Hasta ahorita no sé qué nombre ponerle Pero voy a abrir la otra bebida Como para entrar más En poder responder las preguntas No, no tanto poder responder las preguntas Pero responder Responder las preguntas Ay, ¿dónde está el cepillo? Primero Salud Tenemos el cepillo Primero Mi cabello está súper suave O sea, me encanta con esta de cabello ahorita No sé qué peinado hacerme Aquí voy a hacer el que más me gusta Esto para atrás Para atrás así Agarrarme Y hacerme una trenza Ese es el peinado que a mí me encanta Si siempre me hago en emergencias Pero tengo que salir rápido Compré una bebida más Para que mi hermana tome una conmigo Si quiera una Bueno, este peinado Para mí sinceramente es mega fácil Cuando me lo hago Siento que ya me lo he hecho demasiadas veces Voy a elegir el color verde A mí a veces no me gusta hacerme este peinado Porque las ligas que tengo No sé por qué Pero no son tan resistentes Por ejemplo, cuando estoy en la calle Ya con este peinado y todo Esta liga de aquí se sale Y no queda el peinado bien Estoy de un lado Ahora voy a agarrar del otro lado Para hacer las trenzas Sigamos Del otro lado Espero esté agarrando la misma cantidad Que está del otro lado Pero bueno Si no, no importa Igual nos va a quedar bien Ahora de este lado Igual Liga verde Siento que no estoy agarrando igual Pero igual lo voy a hacer Siento que de este lado Hay más cabello que el otro Bueno, digamos que está bien Ahora sí voy a hacer las trenzas Vemos qué tal queda Antes de hacerme las trenzas Otro sorbo Ya tomé ese shot Así que ahorita vamos a Hacernos la primera trenza Y me encanta hacerme las trenzas así Siento que ahorita estoy viendo los detalles Los detalles Los mínimos detalles al hacer esto Así que Así que No sé qué tal me salga esto Pero siento que Estoy haciendo muy lento la trenza Es una Es una trenza No sé por qué estoy haciendo tan lento Ya Ahí ya le agarré el tiempo Hice mal Agarré uno más Devuélvete Devuélvete Ya Ahí sí Eso La rescaté No lo puedo creer Esto sobria No lo logro Lo rescaté Listo Ya tenemos La primera trenza Lo siento yo que Siento que salió bien Sí Sí, sí salió bien Como para estar en estas condiciones Salió bien Ahora del otro lado Ahora del otro lado Esta no la quiero rescatar Así que espero que me salga bien En la primera Lo voy a hacer así Con los ojos cerrados Voy rápido Siento que con esta Con los ojos cerrados Ya agarré más el tino Se me enredó el cabello No puedo permitir esto Luego Luego me quedo sin pelo Y nadie quiere eso Ya acabé el peinado Sinceramente de lo que veo En el espejo Siento yo que está bien No es lo que me haría Estando sobria Pero está bien Y aunque esta parte de aquí Me conflictó Porque veo No Y siento que está bien Terminamos con la fase 1 Que fue el peinado Para pasar a la siguiente fase Siento que debo Atrogarme Voy a tomar un poco más Para poder pasar A la siguiente fase Que es el maquillaje Bueno Esta fase del maquillaje No la voy a hacer Tan complicada Porque No sé No la voy a hacer Tan complicada Hasta mientras Salud Bueno Ahora sí Voy a hacer El maquillaje Sinceramente No voy a hacer Algo complicado Voy a hacer Algo fácil Aunque sí O sea No estamos en condiciones Ahorita Como para hacer Algo difícil Verán Estaba pensando En hacer Un delineado No sé Si ustedes quieren Que yo haga Un delineado Pero yo voy a hacer Un delineado Delineado Bueno Este parece Que tiene No No sirve Este delineador Siguiente Siguiente Delineador Pero debe ser Un delineador Negro Si no Qué chiste Porque este Delineador Es como Fe claro No Necesito un delineador Negro Bueno Creo que sí Voy a maquillarme Así sea Un delineado Pero lo voy a hacer No sé con qué Porque no encuentro Delineador Y sinceramente No quiero salir O sea No quiero salir Ay Esperen Yo creo que acá Yo creo que acá Tengo salud Aquí ya encontré Otro delineador Aparte del que tenía Y con este Voy a hacer El delineado Así que Veamos Qué tal Me sale Igualito Acá El sanjuazo Y acá La técnica Que a mí Me ha servido No 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 me ha servido Porque yo no me hago Delineado No me hago La que Sea Hacerme Ahorita sí Estoy como que Más así Acá Va el sanjuazo Va desde ahí Una Dos Tres Sanjuazo What the fuck Qué chuchas Qué fuerte O sea No está perfecto Pero solamente Le haces así Bueno no Como que solamente Le arreglas un poco Y ya está como que La línea Perfecta Ah Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Ay no Qué fuerte Ahora Del otro lado Yo pongo Un puntito ahí En la punta del ojo Y lo alargo Con mi uña Así Pon un Otro poco más Para Alargarlo Más Ahorita Verán En mis videos De tiktok Más me gustó La técnica De acá Como que Poner un punto Y estirar Pero ahorita Más me gustó El sanjuazo O sea Como que el sanjuazo Le dio Bueno Ahí juzguen ustedes A mí más me gusta El sanjuazo Y bueno Como no quedaron bien Me los voy a quitar Que sinceramente A mí no me gusta Tanto el delineado Así que Me lo voy a quitar El delineado No me gusta tanto En mí A mí me gusta Cómo le queda A la demás Por ejemplo A mi hermana A mí me encanta Cómo le queda A mi hermana El delineado Ahora sí La sección Aclamada Por todos ustedes Respondiendo las preguntas Que me voy a meter A Instagram Y voy a ver Las preguntas Que han hecho Me da miedo Así que Las voy a responder Las más interesantes Las más interesantes Las voy a responder Esto para mí Es importante Porque a mí me encanta ¿Cuándo haces tacos? O sea Sinceramente la elegí Porque es la más Es la más leve De las que hay ¿Cuándo hago tacos? A ver ¿Tacos al pastor O tacos así? La verdad No sé Porque para eso Hay que tener una receta Exacta Para que puedan salir Igual A los de México Pero Siento que pronto Déjenme veo Como que tutoriales O algo así Para poder hacer Tacos Aquí otra pregunta ¿Trabajas? Obviamente trabajo Y trabajo En lo que más me gusta Así que yo Yo sinceramente Todos los días Trabajo Y trabajo Y trabajo Y trabajo Lo que más me gusta Y eso es Algo que a mí Me llena demasiado Porque sí No voy a dar Contexto de más Pero Obviamente trabajo Obviamente Trabajo Obviamente trabajo Bueno Esta es una pregunta Que a mí me interesa Y me interesa Porque es algo Que les puede ayudar A ustedes Algunos de ustedes Dice ¿Tuviste alguna vez acné? ¿Cómo hiciste para eliminarlo? Sinceramente Yo sí tuve acné En el colegio Como en un video De TikTok Les dije Yo tuve mucho acné Aquí como En la frente O sea En la frente Sí llegué a tener Como O sea Llegué a tener Demasiado Aquí en la frente Pero Gracias 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 A que mi mamá Es cosmetóloga Me hizo varias Varias sesiones De limpieza facial Con productos Que ella tiene Con productos Que ella usaba Como para Eliminar el acné Y de verdad Que me ayudaron Demasiado Y no solo eso O sea También como que Ella me mandó Ella me mandó Dos cremas Una para usar En la noche Y una para usar En la mañana Y aparte Bueno El protector solar Pero esas dos cremas O sea No les miento Como en un mes Yo ya no tenía Nada en la frente Nada Nada De lo que tenía Literal así Unidos los granos Llegué a no tener Absolutamente nada Pero ahorita Que estoy eligiendo Las preguntas Voy a bajar Hasta las preguntas Que me han hecho Como que Apenas subí la historia Así que voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Para que Salgan las preguntas De antes ¿Cómo fue Tu primer beso? Dios Primer beso Fue a los Trece años Y cuando yo estaba En octavo De básica Fue con un Chico ahí X Y No sé O sea Yo lo sentí raro Porque yo nunca había Dado un beso O sea Fue como que Para mí No fue incómodo Pero tampoco fue lindo O sea Fue como que Me dijo Cierra los ojos Y yo como que Y de ahí sentí aquí Sus labios Y para mí fue como que ¿Qué? O sea Literal fue así O sea Se los juro O sea Para mí O sea Yo no entendía Lo que estaba pasando Y fue como que Pero no O sea No, no O sea Fue raro Esa es la palabra Raro Cuenta algo que no sepa nadie Ni tus papás Bueno No sé Algo que no sepa nadie Ni mis papás Es que yo a veces Verá A ver Aquí Hablando sinceramente Yo odiaba ir al colegio O sea Les juro Odiaba ir al colegio Los días que faltaban No era como que Ah bueno Faltaba ya No Yo armaba Como que Diálogos De películas O sea Así O sea Puede sonar muy loco Pero yo armaba Diálogos De películas Que iba a hacer Con los integrantes De mi casa O sea Así Y yo Mentía para faltar O sea Literalmente Mentía para faltar O sea A mí no me gustaba Ir al colegio No me gustaba O sea El ambiente tampoco No me gustaba O sea El único año Que me gustó Fue tercero De bachillerato Y a mí Me encantaba faltar Yo mentía Para faltar O sea Era como que Me sentía Enferma Y mi mami Me creía Perdón mami Es eso de preguntas Para tomar Un poquito más Para que Ya se acabe Porque ya no queremos Tomar aquí Así que Salud Y que voy a seguir Con las preguntas ¿Alguna vez le fuiste Infiel a alguna pareja? Si es Si es ¿Qué has tenido? En realidad No Yo nunca he sido Infiel a ninguna pareja O sea Realmente Yo siento que El respeto A A la persona Con la que Está saliendo Ah Está saliendo Huevón Está saliendo Con que yo Esté saliendo Con alguien Le soy fiel Así solo Esté hablando O sea Yo no sé Qué me pasa A mí En mi cabeza Porque Yo he conocido A muchas amigas Como de que Está hablando Con alguien Pero habla Con bastantes Pero no Yo soy diferente O sea Yo hablo Con alguien Y es como Que solo Con esa persona Hablo Hasta que Por poco Se concrete Algo Pero Igual Siento que No debería Ser así Pero En conclusión Nunca he sido En fila A ninguna Pareja O sea Realmente Yo siento Que he sido Muy fiel A Mi única Pareja Que he tenido Veo Siguiente ¿Quién fue tu primer amor? Yo siento que Mi primer amor A ver Es que Aquí hay Varias partes Voy a poner El gorro El sombrero De la sabiduría Por ejemplo En mi caso Siento que Mi primer amor Todavía no llega Porque siento Que mi primer amor Debe ser Alguien con La persona Que me case Así de simple Aunque Si me preguntan La primera persona Con la que me enamoré Eso es Una pregunta Diferente Así que no Mi primer amor Todavía no llega Para saber Qué tan Tomado Estás Hace el 4 Ok Hago el 4 Sinceramente Me he tomado Como A ver Uno Tres Tres He tomado Tres Veamos Veamos Bueno Sinceramente Yo siento Que sigo estable Pero Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Quién es tu cantante Favorito? No Yo aquí voy a llorar Mi cantante Favorita De toda la vida Es Nicki Nicole Porque Yo Desde el 2018 Empecé a escuchar Sus canciones Y a mí En lo personal Que me encantó Demasiado Como ella canta O sea La sesión Con Visa Rap Fue la que Fue la que explotó Y yo Desde ahí Desde ahí Desde la sesión De Visa Rap Yo la Escuché Seguido Seguido O sea Seguido 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 Y para mí Nicki Nicole Es una de las Cantantes Que para mí En lo personal Ha escrito En canciones Y ha reflejado En canciones Todo lo que yo He sentido A raíz de De relaciones Lo que sea Lo que sea Ya lo ha reflejado En canciones Para mí Y para mí Es Nicki Nicole Te amo Te amo Te amo Te amo ¿Qué edad Te vino el periodo? Otra pregunta ¿Qué edad Me vino el periodo? Les voy a contar Si es que no Recuerdo mal Yo siento que A los 12 O a los 11 12 u 11 Uno de los dos A mí me vino el periodo Para mí fue tan feo Ninguna Amiga de mi clase Bueno no amiga Ninguna compañera De mi clase Le había dado Como que Había dado Como que El periodo Entonces Para ¿Qué? ¿Quién? Entonces Para mí El periodo No fue tan lindo Porque Ninguna De las niñas De mi clase Lo había tenido Entonces ¡Jan! Ven Vente para acá Ya llegó la Jan Y le voy a dar Su respectivo No voy a decir El nombre Que coso Para que tome conmigo Porque sí Porque ya lo van a ver No hay Pero sí Vamos a tomar Bueno Siguiente pregunta ¿Te gusta alguien En secreto? No sé A ver ¿Cómo les digo esto? Me gusta A ver Me gusta una persona No Me gustan Ay no ¿Cómo lo digo? A ver No es que me gusten Me parecen Atractivos La primera persona Es conocida ¿Ok? La primera persona Es conocida Hace redes Fin La segunda persona No hace redes No hace nada De esto Y ya Me gustan dos personas Y fin No voy a decir nada más ¿A qué año perdiste la virginidad? Yo nunca pierdo Así que Yo estoy libre de perder Pues no No he perdido la virginidad Melisa y Enchufe Nos traerán más sorpresa En realidad este tema Sí me emociona Porque yo desde chiquita Desde chiquita He hecho muchas cosas de actuación En primer lugar Mi primera película A mí fue Flores negras Que todavía no sale Que espero que salga algún día O sea Realmente Realmente Espero que salga algún día Y cuando salga Pues haremos fiesta Literal Porque ya han pasado Como 11 años De lo que no sale Y espero que salga algún día Pues Enchufe Y Melisa Traerán nuevos No nuevos Sino más sorpresas Así que Enchufe Ponte pilas Y bueno Yo aquí acabo este video Así que Espero mucho No mucho Espero de verdad Que les haya gustado este video Si les gustó Denle like Amo demasiado Como ustedes ya saben Y ya Nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau